Una reunión de trabajo sostuvo la mañana de este viernes el senador Eduardo Frey y el alcalde de Osorno Jaime Bertín para conocer el estado de avance de una importante cantidad de proyectos. En la ocasión, el parlamentario sostuvo un encuentro con el nuevo ministro de Cultura para solicitarle su intervención para que el gobierno provincial haga entrega del proyecto a la Municipalidad del Teatro de las Artes con el objeto de poner en marcha tan importante obra, sentir aspiración de todos los osorninos. Con el cual estuvimos comentando y yo le pedí definitivamente que hiciera todas las gestiones para contar con los recursos para el Teatro de las Artes de Osorno, que el proyecto está terminado hace muchos años y que esperamos que haya una inversión tanto del gobierno regional como del Ministerio de la Cultura como lo han hecho en los otros teatros que se han inaugurado en el resto del país. Y además que hoy día ese proyecto que está estancado, está en la gobernación, se traslade a la alcaldía y podamos, con recursos de la alcaldía que va a poner, con recursos del gobierno regional y con las platas del Ministerio de la Cultura para poder consolidar un proyecto que es fundamental para Osorno. De la misma forma, el parlamentario abogó por un mejoramiento integral del paso internacional Cardenal Zamoré, la segunda vía de comunicación terrestre más importante entre Chile y Argentina, pero a la vez también la culminación del camino que une la Unión y Corral. Me parecía fundamental hacer la doble pista hasta Cardenal Zamoré porque es el segundo paso que tiene mayor movimiento en Chile y paralelamente que el Ministerio hiciera la inversión del camino para llegar a Puerto Corral porque los argentinos no van a usar Zamoré si no tenemos un puerto cercano en el cual se puedan trasladar las mercaderías. Hoy día toda la carga argentina que pasa por Zamoré tiene que ir a los puertos Coronel, Concepción, San Vicente y eso no es posible. Y estuvimos discutiendo el paso de las leñas que está en Rancagua, la gente de Rancagua quiere pasar la leña, pero si no hay puertos no hay ninguna posibilidad.